La Gerencia General de Programación y Control de Vegetación del Sistema Eléctrico Nacional cerró con resultados positivos al lograr más del 85% de las metas cumplidas durante este año 2023. Por instrucciones del ministro para la Energía Eléctrica General en Jefe, Néstor Reverol, a través del Plan Pico y Poda se desmalezaron 4.175 kilómetros de más de 138.000 circuitos de distribución ubicados en todo el territorio nacional. Por otra parte, se realizaron trabajos en materia de control y vegetación en más de 1.680 hectáreas de las 53 plantas de generación del país, mientras que en las líneas de transmisión y distribución de las 859 subestaciones eléctricas, se logró de manera efectiva desmalezar más de 5.700 hectáreas. Finalmente, a través del 1x10 del Buen Gobierno, se atendieron durante el 2023 más de 21.760 casos en materia de pica y poda, dando respuesta inmediata a las solicitudes del pueblo en materia de servicio eléctrico. ¡Gracias!